¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. ¿Qué pasó? Facu Chapur se llegó remolcado, ¿solo despiste para llevar tranquilidad? Sí, agarré la manchita de aceite esa que estaba en el ingreso del gurón y me maté. Gracias, Diego. No pasó mayores, entré la leca muy rápido, lo pude enderezar un poquito y bueno, paré, paré todo el motor. Las piedras por ahí se meten en la distribución y te hacen saltar los dientes y te rompe el motor, así que era importante pararlo rápido. Y bueno, obviamente, salió una linda vuelta, creo que fue lo más importante, se demostró el potencial. Nos faltó una succión, sin duda, para poder pelear la pole, pero estoy muy contento. Se ha trabajado muy bien, con piso humo el auto demostró estar muy competitivo y con piso seco también, así que vamos por todo mañana. Lo bueno que se había asegurado el tiempo. Sí, sí, por eso me tiré. ¿Había para algo más? No, no sé, qué sé yo, la vuelta fue realmente muy buena, muy prolija. Me faltó esa succión en la recta de Castellá. Gracias, Facu. Chau.